La 1-3, mamá, amigos, la 1-3 Los favoritos, los finalistas de la mayoría 5, los votos O sea, que se ha quedado en el final de las salas finales Los favoritos, los finalistas de la mayoría 5, los votos Los favoritos, los finalistas de la mayoría 5, los votos Los favoritos, los finalistas de la mayoría 5, los votos Los favoritos, los finalistas de la mayoría 5, los votos Los favoritos, los finalistas de la mayoría 5, los votos ¡Gracias! ¡Gracias!